Ayer Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. De un rojo pasional tenía una marca. Tu firma junto al claver me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta. Y tenemos de calor el corazón. Aroma de perdón añora nuestro ser. Perfume de ilusión de un nuevo amanecer. Frescor de primavera, por toda eternidad. Aroma de perdón añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta. Llenemos de calor el corazón. Pero encontré la flor que tú me diste. Imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clave. Ayer encontré la flor que tú me diste. Levántense y gocen que la vida es corta. Alegrense, por fin que lo demás no importa. Tiren ya todas las penas y busquen la vida buena. Con cariño y armonía. Como el agua y la arena, qué bueno. Levántense y gocen que la vida es corta. Alegrense, alegrense, por fin que lo demás no importa. Anímense, sacudanse, acérquense, sin problema familia. Anímense, sacudanse, acudanse, 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 acudanse. Alegrense, sacudanse, acudanse, 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 ¡Gracias!